¿Qué tal amigos? Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Quimpes. Ya todo listo para un partido de liga. Podemos ver cómo sale el equipo de caza que sale con esta formación. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. ¡Epa! ¡Esta es buena! Yo no sé qué tanto discuten Mario, pero para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. ¡Gamero! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Gamero! ¡Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano! ¡Gamero! ¡Le quiere pegar! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Sabi el sol en el partido, señores! ¡En el primer disparo al arco! ¡Cabe el primer gol! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡El partido que recibe su primer gol! ¡Estamos 1 a 0! ¡Bien abierto, marcando posición! ¡Gamero! Recibe compañía Sergio Gómez Gustavo Cabral La tiene y está Le pega Muy buena atajada de este arquero Pelota que sale Y el árbitro que nos dice que hay córner El árbitro que sale Gameiro Se está peleando duro por la pelota ¡Puede ser! ¡Ahí está! ¡Gol! No le quedaba nada que hacer al arquero Dos contra uno Difícil que lo gane él Y por eso hay festejo Hay festejo Y muchas otras cosas podría haber Porque realmente este dos contra uno Son poquitas las posibilidades que tienen de fallar Hernández Sergi Gómez Gustavo Cabral Se abre el paso Peggy dentro de ese año Ha marcado posición adelantada Pierde el balón Es un tiro libre Gameiro Le pegó un popoz Y está Gol 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 Ahora Mario Ya la diferencia es muy grande Ya es imposible ni siquiera igualarlo Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Cae otro gol Y este partido es totalmente desequilibrado Balón en elevación Con perspectiva además Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar Eber Baniga El árbitro que señala el final de la primera parte Una clara ventaja 3 a 0 el marcador Bueno, ¿qué se puede decir de los 45? ¿Se quedarán conformes o irán a buscar más? Esa es la pregunta con la que arranca el segundo tiempo ¿Y tiene con quién? Esa pelota les ha quedado en el medio campo Mete pierna para quedarse con la pelota Pablo Hernández Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato Va a levantar el cartel Y se viene un cambio, Mario Bastante raro Porque no habíamos visto en ningún momento Que el jugador se encontrara mal ¡Coque! ¿Qué suya la pelota? Ahí está, ahí está Se abre espacio y puede ser una oportunidad Venían bien y la han perdido Hernández Se está cadueñando de la redonda Muy mal Sintro Le ha quedado muy fácil al defensor Pablo Hernández Tiene compañía Tiene compañía Le pegó ¡Uy! Y apenas afuera Bueno, ya vendrán más oportunidades Se va de la cancha Mario Poco Le extrañarán, ¿no? Con lo poco que pareció que estuvo Sí De entrada No sabe Estaba en la lista Dentro de los once Pero no lo hemos visto En ningún momento del partido Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Centro que encuentra uno de los suyos Y ahora El árbitro marca la falta ¿Hará algo más? Es amonestado por esa falta Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Tiro libre El peligroso el arquero Que se queda con ella El árbitro está a minutos Nada más de señalar El final de un partido Que terminó en la cancha hace rato Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Le pegues un zapatazo Nada más que en el partido ¡Qué buen disparo! Es un bombardero Tres goles Y a la casa Que vayan poniéndole nombre A esa pelota Porque se la lleva a casa No importa que sean lindo o feo Los goles son goles Y este los anota Diatrio Ojo que vamos a ver el gol Desde otro ángulo A veces hay que tener Un toque privilegiado Para poner la pelota Donde él quiso Cae otro gol Y este partido Es totalmente desequilibrado Gustavo Cabral Eber Vanega Ahí tiene la pelota Puede ser una oportunidad Y ahí abre el pelotazo Al frente Llegamos al final del partido 4 a 0 Es así como termina el partido En victoria Cada resultado Es importante Y llegaron a conseguir El mejor de todos En este compromiso Sí, una victoria Necesitada De este equipo Un equipo que Siempre dijimos Que podía dar más Pero últimamente Está ganando Con lo justo Está ganando con lo justo Y ahí Tres Y ahí Mignedo Y ahí Y ahí Te Casi Gracias por ver el video.